Pues muchas gracias por venir. Os voy a contar de un proyecto que básicamente tiene dos patas, una blockchain y la otra economía colaborativa. ¿De acuerdo? Sobre qué es la economía colaborativa creo que más o menos tenemos todos una idea más o menos abstracta en la cabeza. Desde cosas como Wikipedia o el software libre a cosas como los Kickstarter estos de crowdfunding o el Airbnb, Uber, ¿no? Pues son distintas formas en las que comunidades utilizan plataformas, plataformas digitales para interactuar, para intercambiar cosas, para construir cosas en un mercado o no. ¿De acuerdo? Simplemente plataformas donde típicamente cientos de miles de personas o incluso millones de personas están interactuando a través de esa plataforma digital. Estás, hoy día, está estimado en unos 15 billones de dólares pero el crecimiento es exponencial. Se considera que, bueno, esto va a ser un pedazo importante de nuestro Producto Interior Bruto en los próximos años. Y desde mi enfoque yo veo que tiene tres problemas estructurales principalmente. El primero es que estas plataformas al final están las poseen unos dueños de la infraestructura, ¿no? Pues una empresa o una entidad que de alguna forma tiene el coste de desarrollar esa plataforma y desplegarla y que lidia con esos cientos de miles de usuarios. En la práctica eso supone un coste de mantenimiento muy muy grande que tiene que lidiar en sus servidores ¿vale? O en el mantenimiento de ese software. Y típicamente esto implica que tienen que monetizar todo lo que puedan a esa comunidad de usuarios. ¿Cómo lo hacen normalmente? Con lo que tienen que son los datos. Los datos personales de o los datos de interacción o de comportamiento de toda esa comunidad. Eso al final lleva a que el modelo de negocio más típico en Internet sea lo que es esa vigilancia masiva del uso de datos personales. ¿Vale? En la práctica esto implica un segundo problema que hay una diferencia de poder muy grande entre esas personas esos dueños de la infraestructura ¿puedes venir? Y las comunidades de usuarios o sea los dueños de la infraestructura toman todas las decisiones que quieran de cualquier tipo y las comunidades no tienen capacidad de influir en esas decisiones. Da igual cuantos escándalos haya con Uber o con Airbnb al final solo es un poco de más marketing no es que los usuarios puedan hacer nada para cambiar las cosas ¿no? Al final la toma de decisiones se toman en unas multinacionales por unos equipos directivos como estamos acostumbrados a que se tomen estas decisiones en las grandes empresas. Y en la práctica esto lleva también a esta misma diferencia de poder esto lleva a que cuando hay beneficio económico el beneficio económico está concentrado en esos dueños de la infraestructura a pesar de que es la comunidad de usuarios la que crea el valor es los dueños de la infraestructura y esa gran dependencia y diferencia de poder los que concentran todo el beneficio económico. Entonces la pregunta que me hago en en este proyecto es si realmente pasa pasa si podemos construir podemos construir plataformas de otra forma si podemos construir a lo mejor pásate aquí aquí hay masillas da igual Paco bueno pues entonces no repita esto por favor porque se está grabando se interrumpe se interrumpe no pasa nada no pasa nada Juanjo Juanjo uno más y yo lo he dicho doscientas Paco ya está no pasa nada está bien no pasa nada tiene razón Gonzalo pasa la última vale entonces la pregunta que me planteó en el proyecto es podemos construir plataformas de otra manera podemos construir plataformas que en vez de que haya un dueño en la infraestructura podamos hacer la infraestructura descentralizada para que haya muchos dueños y no solo haya un dueño podemos construir plataformas para que su gobernanza la forma de tomar las decisiones sea democrática en vez de que esté centralizada en esos dueños de la infraestructura podemos tener modelos económicos en los que sea la comunidad o sea el beneficio económico está distribuido en la comunidad y no concentrado de nuevo en los dueños de la infraestructura pues para intentar lidiar con estas tres patas del proyecto utilizo blockchain o es la idea de utilizar blockchain el proyecto básicamente va a estar basado aquí son cinco años un millón y medio de euros para contratar ocho personas trabajando en esta en este tema para explicar qué vamos a construir y qué vamos a hacer necesito que entendamos qué es blockchain voy a pasar rápidamente a hacer una un blockchain one on one básicamente una introducción a blockchain rápida ¿vale? básicamente si quisiéramos hay un problema clásico que si quisiéramos si ahora yo yo quiero montar mi propia moneda digital vamos a ir primero a lo básico ¿no? que blockchain al principio se utilizaba solo para esto si yo quiero montar una moneda digital ¿vale? ¿qué tengo que hacer? pues hombre es bastante fácil un montón en un servidor os doy cuentas a todos los que tenéis en esta habitación ¿no? tengo que controlar cuánto dinero tiene cada uno y básicamente el libro de cuentas de cuánto dinero os transferís no sé si me explico si yo hago la Summercoin ¿no? la Summercoin os distribuyo Summercoins a todos ¿no? y podéis comprar y vender cosas entre vosotros con Summercoin o a terceros ¿vale? ¿qué pasa? que básicamente dependéis de mí que yo tengo control de mi servidor y yo puedo en cualquier momento darle más Summercoins a Gonzalo que a Susi porque sí o al revés ¿no? o puedo decirle a Kiko oye Kiko te compro tu móvil y te doy un millón de Summercoins ¿aceptas o no? no ¿por qué? no sé qué valor tiene tu Summercoin claro y la cosa es que como yo controlo el servidor yo puedo crear toda la Summercoin que quiera entonces eso hace que el valor de la de la Summercoin sea bastante bajo no sé si lo explico eh lo ideal sería si no tuvierais que confiar en mí de que yo no vaya a manipular o tal sino que esto fuera descentralizado y así no tuviéramos que confiar en una entidad central que tenga todo el control ¿vale? hoy día confiamos en nuestra moneda porque dependemos del estado y tal pero bueno si no si quisiéramos crear mi Summercoin pues sería bastante más complicado porque no vais a difiaros de mí entonces el problema principal de esto era que cuando yo intentaba cuando yo intento gastar si intento hacer algo descentralizado con la moneda ¿vale? si intento hacer algo así ¿vale? imaginemos que ese libro de cuentas está un trocito aquí otro trocito allí ¿no? como hacemos con Torrent o cosas así ¿no? que distribuimos por trozos y está distribuido en muchos en muchos nodos en muchas personas sería muy difícil verificar que yo estoy pagando con la misma moneda a Paco y a Gonzalo porque a lo mejor tenéis distintos trozos del libro de cuentas y entonces para vosotros es consistente nadie se ha dado cuenta de que estoy utilizando el mismo la misma cantidad de dinero ¿me explico? la misma moneda para pagar eso es entonces lo que solucionó el paper de Bitcoin básicamente era ese problema del double spending la idea es que una base de datos donde tenemos todas esas todas esas transacciones no la tenemos repartida en trozos en la red sino que todos tenemos una copia de toda la base de datos cada nodo tiene todos los datos y puede verificar ese nodo solito todo todo el historial de transacciones desde el principio de los tiempos hasta hoy ¿me explico? entonces después de eso si tenemos eso solo necesitaríamos una forma de sincronizar esas bases de datos entre todos los nodos si conseguimos una forma mágica sincronizar todos los que siempre la base de datos del ordenador de Paco y la de Gonzalo siempre estén serán idénticas pues entonces ya está no sé si lo explico y la blockchain es lo que os permite lo que permite la blockchain es esa base de datos distribuida donde todos los ordenadores tienen una copia idéntica ¿vale? y un sistema de sincronización sobre ello ¿vale? donde tenemos eso es en cada entonces la blockchain al final es un mecanismo de sincronización de una base de datos replicada en una red distribuida ya está eso es la blockchain ¿vale? lo que pasa es que esto tiene muchísimas implicaciones que voy a intentar ir rápidamente a través de ellas la primera aplicación es bitcoin ¿no? básicamente una moneda digital sobre una red distribuida bueno ya conocemos el no me voy a rayar la metáfora de bitcoin es el oro ¿qué quiere decir eso? el oro es escaso y por lo tanto tiene podemos darle cierto valor entonces bitcoin se hizo por definición escaso se programó el algoritmo de forma que el número de bitcoins sea limitado escaso ¿vale? va creciendo el número de bitcoins que podemos ir encontrando a lo largo del tiempo hasta un tope de 21 millones y ya está y no hay más bitcoins que esas igual que en la cantidad de oro que se puede extraer es limitado en el mundo ¿vale? si hubiera oro infinito el oro no tendría valor o no tanto ¿vale? y de igual forma se mina igual que el oro el oro puedo o comprar oro con dinero o ir a la pues la fiebre del oro en Estados Unidos ¿no? de ir a buscar oro en las minas para extraerlo de igual forma bitcoin podemos hacer un trabajo ese trabajo de sincronización que tiene coste de asegurarse que la base de datos de Paco y la de Gonzalo sean la misma lo hacen unos nodos especiales que se llaman mineros que son premiados con bitcoin básicamente por ese trabajo de sincronización se les premia con bitcoin no voy a entrar en los detalles si tenemos dudas ya me preguntáis después esto ha permitido que no solo este bitcoin sino que haya una infinidad de como summer coins pero que cualquiera se pueda montar su moneda distribuida pero no solo porque ya podemos coger blockchain y montar no solo una moneda digital sino que podamos montar un sistema de intercambio de archivos como es el email pero sobre blockchain o que podamos montar un dropbox pero sobre blockchain entonces tenemos una base de datos distribuida sincronizada de forma distribuida vale pero intentando montar servicios web que utilizan esta esta tecnología que ya vemos bitcoin como una aplicación solo de una tecnología que permite esta sincronización y ahora voy a volver a donde estaba entonces tenemos el servidor clásico almacena datos y computa de forma descentralizada y todos los clientes nos conectamos a él en blockchain tenemos todos los nodos que se pueden comunicar entre sí y que tienen datos de forma distribuida no solo podemos poner datos en el en esa base de datos que tiene cada nodo también podemos poner código es decir la base de datos que tiene Paco y la que tiene Gonzalo tiene trozos de contenido pero también podemos meter código y que después se sincronice y que tengan lo mismo vale eso quiere decir donde se ejecuta eso se ejecuta ese código se ejecuta en la red de nodos entonces estamos estamos sustituyendo las principales capacidades de un servidor un servidor normalmente almacena datos y computa y aquí tenemos el funcionamiento distribuido y computación distribuida esos trozos de código que ponemos en la blockchain los llamamos smart contracts ¿por qué smart contracts? porque son contratos inteligentes básicamente son acuerdos entre entidades personas o softwares ¿vale? que firman unas reglas de interacción de alguna forma ¿de acuerdo? y quien decide esas reglas el código el código los dos lo leemos y si estamos de acuerdo lo firmamos y ya está no sé si me estoy explicando es muy fácil imaginarnos una organización o un grupo de personas que utilizan un mismo smart contracts para lidiar con las reglas de esa organización básicamente los que estamos en esta habitación todos decidimos que vamos a organizarnos a través de las reglas que están escritas en este código ese código lo ponemos en el blockchain y somos una organización descentralizada una organización descentralizada y autónoma descentralized autonomous organizations or DAO ¿vale? estas DAOs es lo que el proyecto volviendo un poco atrás va a utilizar como sustitutivo de esos servidores centralizados donde las plataformas de la economía colaborativa centralizan todo centralizan nuestros datos centralizan la computación centralizan la forma de interactuar como unidades de cientos de miles de personas entonces en vez de tener esos dueños de la infraestructura que tienen unos servidores que cuando quieran pueden modificar o desenchufar de repente tenemos unas DAOs un ecosistema de DAOs que puedan interoperar entre sí donde los usuarios puedan elegir qué DAO utilizar como interfaz de un servicio de un servicio web en la economía colaborativa ¿me explico? y que sea muy fácil pasar de unas a otras porque estén compartiendo todo un ecosistema y sea mucho más difícil hacer un lock-in como te hace un Airbnb que tiene todos sus datos porque tiene todo el control hoy día las DAOs se construyen utilizando sobre blockchain se construyen utilizando una plataforma que se llama Ethereum que básicamente es una plataforma de computación distribuida sobre blockchain tiene su propio lenguaje de programación para construir smart contracts y DAOs ¿vale? lo que pretendo con el proyecto es que construir un framework sobre Ethereum para dar herramientas a desarrolladores para que sea muy fácil construir DAOs ¿cómo? con bloques como Legos ¿vale? yo te doy componentes Legos que tú puedas combinar para desplegar tu DAO ¿de qué tipo de DAOs? DAOs específicamente de la economía colaborativa entonces DAOs donde tengamos un marketplace o donde tengamos crowdfunding o donde tengamos una red social cosas de estas pues hacer Legos de características de redes sociales características de crowdfunding tal y tú coges el que te venga bien lo combinas y lo despliegas ¿que quiero hacer un Airbnb descentralizado? cojo varios Legos lo combino y lo despliego no solo eso sino bueno entonces el primer outcome sería este framework sino volviendo a los problemas de gobernanza que hablábamos antes de al final las tomas de decisiones normalmente es centralizada en esas plataformas aquí podríamos tener modelos de gobernanza de esas DAOs en los que por ejemplo los que están suscritos a este Airbnb descentralizado puedan votar sobre cuál es la siguiente característica que tiene el sistema y solo se aplica si la mayoría de usuarios está de acuerdo entonces esta característica que puede favorecer o perjudicar a los usuarios los usuarios democráticamente pueden decir si está bien o si está mal si se aplica ese parche o no se aplica no sé si me estoy explicando ¿qué modelo de gobernanza? pues podemos dar un repositorio de modelos y cada DAO elige el que le viene bien no bueno pues yo es que a mí me gusta más algo como la Wikipedia que hacen elecciones de representantes no a mí me gusta más un sistema de reputación como hace Slashdot por puntuaciones y no sé cuántos no es que a mí me gusta o Starkoverflow que tiene un sistema de reputación un poco distinto tal no sé cuántos bueno pues estas mismas iniciativas las podemos construir sobre el blockchain y ver cómo evolucionarían distintos modelos de gobernanza y lo mismo con modelos económicos en vez de que el dueño de la plataforma concentre todo el beneficio económico podemos proveer de múltiples legos de modelos económicos distintos y por ejemplo hacer que el que el que suba contenido reciba un micropago y el que baje contenido tenga que hacer un micropago por ejemplo o podemos hacer algo como Patreon de donaciones mensuales a artistas y cosas así pero distribuido en la blockchain en la blockchain es muy fácil transferir valor por las cryptocurrencies no tengo que lidiar con una pasarela de pago con bancos con tarjetas visa es mucho mucho más fácil hacer transferencias de valor entonces un segundo resultado del del proyecto serían estos modelos modelos de gobernanza y modelos económicos sobre el blockchain donde cada uno puede o montarse el suyo montarse su lego para que otros utilicen o reutilizar los que estén ya desplegados vamos a hacer como es una movida desplegar cosas así en la al mundo real directamente vamos a simular como sería estos modelos en un entorno simulado antes de hacer el despliegue para asegurarnos que no vayamos a cargarnos una comunidad por meter algo que no que no deberíamos vamos a hacer también es un proyecto interdisciplinar entonces no solo vamos a desplegar vamos a montar el software sino que vamos a hacer investigación social para entender que modelos económicos y de gobernanza hay en la literatura y funcionando en la realidad y cuáles tienen sentido transferir a blockchain y por otro lado estudiar comunidades reales que tengan necesidades reales para que los módulos que construyamos estén apoyados en las necesidades reales de comunidades no que nos montemos nuestra película sino que centrados en que la cosa se use ¿cómo vamos a asegurarnos que se use? porque la mejor forma de validar un framework es con pilotos de casos reales con usuarios reales entonces vamos a montar tres pilotos con comunidades reales en las que utilizando Lean y Agile y estas formas muy guays de codiseñar pilotos con comunidades con el cliente final con los usuarios vamos a hacer distintas combinaciones de Legos o diseñar los Legos que a ellos les vengan bien para asegurarse que en sus comunidades se utiliza ya tenemos a una comunidad que ha aceptado va a dar un 10% de su capacidad de ingenieril para unirse al proyecto y ponerse a hacer pilotos sobre la plataforma cuando esté listo Amara es una comunidad de la mayor comunidad de generación de subtítulos y traducción de subtítulos muy chula es una pasada de proyecto vamos a desplegar un testbed un testbed me refiero a un campo de pruebas donde tanto investigadores como desarrolladores pueden combinar sus Legos y desplegarlos para responder a preguntas preguntas de investigación por ejemplo podemos realmente hacer que toda la toma de decisiones sea automática o necesitamos humanos en algún punto de la ecuación para que los humanos tengan que intervenir o sea digamos por ejemplo podemos hacer que toda la burocracia de la universidad sea automática y no haya ningún humano que tenga que tomar ninguna decisión o necesitamos humanos en algún momento pues hombre pues ¿dónde están los límites? ¿qué podemos automatizar y qué no? son preguntas muy interesantes que podemos intentar responder aquí o por ejemplo podemos realmente hacer modelos que sean democráticos por diseño o sea que por definición todo el modelo sea democrático porque realmente el voto esté muy integrado en la mayoría de las decisiones o por ejemplo podemos ¿qué incentivos a la hora de dar incentivos en la economía colaborativa ¿qué incentivos aumentan la productividad pero a la vez que no corrompan la colaboración? porque si de repente una comunidad que está colaborando se pone a competir porque se está premiando entonces a lo mejor corrompes lo que está pasando no sé si os explico si a los de la Wikipedia les empezamos a dar dinero a lo mejor te colaborará mucha menos gente o intentar maximizar la recompensa y no maximizar la calidad del artículo y cosas así entonces hacer experimentos de esos también se podría hacer de este tipo al final lo que estamos intentando es movernos desde una economía colaborativa centralizada con gobernanza jerárquica y centralizada y una concentración de beneficios a una economía colaborativa descentralizada democrática y donde los beneficios son distribuidos y en un campo de investigación que es nuevo donde se permite la colaboración de distintas disciplinas para construir esos modelos pues gente de economía gente de incluso de derecho gente de gobernanza de políticas gente de informática por supuesto para intentar construir esos modelos y esa forma distinta de construir organizaciones online e idealmente en vez de intentar competir con un monopolio centralizado como porque todos los ejemplos que estoy utilizando aquí son estadounidenses todo el rato estamos utilizando empresas estadounidenses o entidades estadounidenses que son los dueños de esas plataformas y cuando intentamos desde Europa intentar competir con ellos pues hombre los mercados en internet suelen ser el winner take all plan de el primero que llega es en la práctica un solo monopolio y es muy difícil competir con él porque es muy complicado pues la idea es cambiar las reglas del juego porque en un ecosistema de DAOs es mucho mucho más fácil competir es mucho mucho más difícil tener un monopolio donde tienes el monopolio de los datos y no te pueden no puedes eh eh haces lock-in a los usuarios y los usuarios no se pueden ir aquí es mucho mucho más fácil puedo entrar en ello si queréis en las preguntas y ya está así que si tenéis preguntas yo creo que tenemos el tiempo yo una pregunta eh habéis pensado en desplegar esta aplicación en la blockchain de Ethereum la de producción o si va a ser un ecosistema de aplicaciones en el blockchain como tú dices va a ser un ecosistema de DAOs ¿no? entonces van a poder comunicarse entre ellas pues si yo tengo mi si yo utilizo tu firewall para hacer mi aplicación pues a lo mejor me puedo comunicar con otra aplicación para intentar hacer un intercambio de valores ¿no sería útil hacer una especie de blockchain interna solamente para estos estas aplicaciones? para la venta o sea una especie de una especie de test o sea vamos a tener una testnet para el testbet seguro la cosa es que los que quieran pasar producción que puedan hacerlo pero por ejemplo los costes de transacción los costes de ejecución en una blockchain que está utilizando todo el planeta son por supuesto y a la vez tienen mucho más usuarios entonces ahí pues que cada uno decida donde desplegar lo que decía de un testbet es básicamente una testnet una blockchain donde puedas desplegar y hacer pruebas y que el coste sea mucho menor que hacerlo en la de verdad digamos claro pero a ver yo estoy pensando si esto explota mucho y mucha gente se quiere unir la idea sería que todas estas organizaciones que quieren pasarse a blockchain se pongan todos de acuerdo para intentar hacer una blockchain solamente de este tipo de cosas digo yo ¿no? la cosa es que no me quiero meter en montarnos una blockchain nueva porque entonces tienes que lidiar con mineros tienes que lidiar con un montón de películas que sinceramente me da igual o sea no me quiero meter en unos pifos tíos muy grandes quiero mantenerme en un grado de abstracción y que y mantenerme aislado de los movimientos muy brutos que haya a niveles más bajo no sé si lo explico si cambia Ethereum de una forma a otra bueno pues ya evolucionaremos el proyecto de otra forma pero el proyecto ya es ingente es desproporcionadamente grande y hay que cortar por algún lado básicamente yo tengo dos preguntas cosas que no te voy a entender para lo mejor tú dirías más que no puedes explicar una de ellas es cuando hablas de que se arruinan el fondo eso para añadir o quitar una característica que ya existe en la plataforma no te voy a entender porque al final hay como dos modelos está el modelo en que por ejemplo el modelo Bitcoin en que lo que se hace y lo que se hace a rachas depende del software que los dineros estén ejecutando entonces da igual lo que la gente vote si cada uno luego puede jugar el software que le dé la gana ahí no puedo hacer nada la otra alternativa es que el software esté metido con un smart contract dentro de esta plataforma eso es pero entonces como se hace un cambio sobre un smart contract que se sube una nueva versión y la gente decide pero como puede ser hacer que la gente no utilice la anterior hay cadenas de smart contract que puedes hacer o sea tienes un smart contract que solo te señala a la cabecera al actual vale entonces tú puedes seguir haciendo una lista lazada de más nodos vale y entonces siempre estás solo tienes que modificar un valor para saber cuál es el actual entonces la gente siempre viene al actual y eso lo podría hacer en un contrato también sí entonces entonces así se puede modificar un smart contract entonces el que la actual pasa a ser este otro fork que tal o no puede ser una decisión democrática también hay un servicio de resolución de nombres para contratos sí bueno lo que pasa es que está un poco está un poco todavía tal pero bueno ahora mismo está funcionando ¿sí? sí hasta siete caracteres puedes comprar tu dominio entonces a lo mejor si te interesa sería comprarte si utilizas ese sistema sí que es más fácil cambiar el contrato porque es básicamente como un DNS apuntas a un puntero y es bueno pues no es una tontería entonces al final los cambios serían yo quiero meter esta característica sobre esta versión de software que es algo antes eso es eso es claro ok y luego y lo otro es estas piezas de Lego que tú quieres construir ¿tienes alguna idea de cómo serían esas piezas? pues es una movida porque básicamente lo que hay que hacer es coger conceptualmente cada entidad y trocearla en los mínimos trozos posibles que sean computables entonces coger una empresa y fragmentarla en trocitos coger una comunidad la comunidad un Airbnb y fragmentarlo en trocitos coger la Wikipedia fragmentarlo en trocitos ver qué trocitos son en común y programar todos todos es una monstruosidad entonces lo más probable es que nos deslinjamos a un espectro o sea que entendamos cuál es el espectro total que dejemos claro si alguien quiere meterse a programar trocitos cuáles serían los trocitos que tengan sentido pero nosotros solo programamos una parte ¿esos trocitos son como librerías que la gente utiliza para luego crearse sus smart contracts o son smart contracts que la gente puede utilizar? bueno son trocitos de smart contracts que sean combinables entre sí hay un proyecto que ya está haciendo cosas así que probablemente reutilicemos te digo el nombre luego lo tengo apuntado que ya está haciendo cosas de esto es solo para tener un token esto es solo para no sé qué esto es solo para no sé cuántos y tú puedes combinar trozos para tener un smart contract más complejo ¿vale? lo que pasa es que esto sería en un grado de abstracción superior utilizando sus bloques no sé si me estoy explicando ¿esos son como primitivas? eso es ¿y lo que quieres hacer a partir de esas primitivas una especie de lenguaje de programación? bueno no intentando con el lenguaje que ya está bueno bloques de ese de ese bueno es de librería ¿no? sí probablemente o sea también está lo que pasa es que no está desplegado todavía no está no sabemos cómo va a funcionar prometen que lo van a desplegar pronto un el ethereum package manager para un gestor de paquetes sobre ethereum entonces básicamente si hacemos que cada trozo cada lego sea un paquete todo mucho más fácil porque ya te computa las dependencias y ya si quiero instalar tal paquete gordo ya coge todos los paquetes pequeñitos que necesita ya está no sé si me explico la idea es facilitar muchísimo que sea todo robusto que tenga todo que cada paquete esté aprobado de forma independiente y que sea mucho más fácil desplegar una dado esto no escala claramente o sea cuando haya muchas empresas haciendo eso al haber hecho una misma blockchain esto no escala claro a ver el problema de la escalabilidad es el de blockchain de toda la vida el problema de la escalabilidad no está resuelto todavía hay mucha gente trabajando en ello yo no estoy trabajando en ello y confío que alguien lo solucione básicamente pero a nivel computacional eso es un riesgo grande porque esa idea de tener primitivas cuanto más grado de abstracción tenga esas primitivas mejor y luego poder componer esas primitivas y en la composición obtener algo coherente computacionalmente eso es un tema muy antiguo es decir yo recuerdo en cosas de telefonía bueno cuando se hizo una cosa que se llamó la red inteligente que eso ni era inteligente ni era red ni era nada para hacer los 900 pues había una cosa que eran los building blocks y eso teóricamente se componía para hacer servicios de telefonía solo bueno un fracaso horrible luego en web service vinieron los web service que también se componen y tal otro fracaso estrepitoso porque esperemos no ser otro fracaso estrepitoso vamos a ver no es decir que eso va un poco con los riesgos está claro que tú puedes vender una moto muy coherente ideológicamente muy atractiva pero luego hay unos riesgos que hay unos riesgos muy claros y que habrá que lidiar con ellos está claro que la historia también es interesante ya digo bueno afortunadamente afortunadamente sí que hay cosas o sea los sistemas unix y linux están construidos sobre paquetes muy muy modular todo y funciona o sea quiero decir hay ejemplos de del frameworks de legos donde funciona o sea hay fracasos y también éxitos entonces afortunadamente hay otra gente trabajando en el mismo ecosistema no es todo recae en mis espaldas entonces bueno pues intentar que funcione quieres colaborar en el proyecto entonces tú te asegurarás que no seamos un fracaso absoluto como esos ejemplos espero que espera vamos a tengo un poco la misma pregunta que es un poco de cuestión más filosófica que otra cosa es que al final la democracia no es operativa bueno no es que no funcione puede que sí no funcione pero funciona más despacio entonces encima tienes el problema que decías que el primero que llega se lo lleva puede que llegues de esta manera pero va a llegar otro que no lo va a hacer con blockchain y lo va a hacer antes que tú y probablemente se va a llevar el gato al agua y precisamente estábamos hablando antes de ayer de las alternativas por ejemplo a las herramientas de ingeniería de software que sean gratuitas y el problema era el mismo que es que se puede hacer de esa manera más democrática pero siempre llegas más tarde los círculos de Podemos hace tiempo que no son operativos porque llegan más tarde a todo entonces bueno pues ahí habrá 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 casos de uso donde tengas donde tenga sentido hacerlo más lento habrá casos de uso donde no habrá a lo mejor un Airbnb donde tú lo que quieres es algo funcional y rápido y habrá un Airbnb donde tú lo que quieres es algo muy seguro y muy validado por la comunidad pues bueno pues cuando te da igual quieres algo rápido y tal o cuando quieres algo muy asegurado pues puedes ir a distintos Airbnbs uno más democrático y el otro más eficiente tampoco es un tampoco lo veo como algo muy traumático entonces no sé si me explico que cuanto más democrático lo que debemos hacer ¿quién puede tener un coste en eficiencia? pues sí puede ser hay gente que te dice que no tanto pero que podría ser pero que eso es una cosa que se puede ver experimentalmente y que tampoco me he preocupado mucho pero usa el link depende para qué bueno pero lo usas ¿no? a lo mejor hace X años había alguien como tú diciendo que pues cómo vas a hacer el software libre tal diciendo si hay una empresa que puede hacerlo que tiene más dinero que no sé qué que ya ha llegado tal o sea quiero decir que al final se trata de que a lo mejor no puedes cambiar el mundo dominar el mundo y que todo el mundo pase por aquí pero si creas servicios alternativos plataformas alternativas tú tienes un apartamento y a lo mejor en vez de ponerlo en el B&B porque sus condiciones no te gustan prefieres ponerlo en esta plataforma porque te parece más interesante el servicio a lo mejor de que luego te puedes ir de vacaciones a lo mejor sin gastarte dinero porque simplemente el servicio que has hecho a la comunidad o poniendo el departamento o sea hay que decir que a lo mejor pues va a haber una serie de productos o de servicios que te pueda interesar más utilizarlos por esta red porque biológicamente estés más a favor porque te sea más ventajoso como consumidor por lo que sea porque la calidad sea mejor en este o en otro no tienes por qué ser el winner o sea también vivimos en un mundo que parece que si no eres winner no eres nadie simplemente otra opción claro es que es un poco para contestar también a lo que decís y aprovecho para hacer una pregunta realmente la economía colaborativa bueno se llama así ahora pero había comunidades que fueron muy innovadoras que fueron las primeras por ejemplo Couchsurfing vino antes que el B&B y no era una empresa era una comunidad y no estaba mercantilizada no utilizaba pagos sino utilizaba áreas de confianza para garantizarnos formas de viajar pues mucho más interesantes y muy novedosas a un montón de gente Wikipedia es otro caso hay un montón de casos en los que las comunidades colaboran sin incentivos económicos y eso es importante porque lo voy a retomar luego para hacer un bien que era imposible e impensable como la mayor enciclopedia que hay hasta ahora o un sistema operativo libre y son éxitos que se han hecho cuando los que colaboraban en estas redes no querían sacar dinero ¿qué pasa? que llegan empresas centralizadoras que cogen esas ideas y las mercantilizan haciendo las más accesibles para el público en general pero también centralizando un montón pues eso aprovechándose de las comunidades y haciendo un negocio que a lo mejor algunos pensamos que no es muy ético mi pregunta para Sam también viene aquí cuando se habla de modelos económicos a mí me asusta me parece muy prometedor que comunidades sin incentivos económicos generen cosas tan valiosas mercantilizando una enciclopedia o sea una enciclopedia libre donde se hubiera pagado a los editores hubiera llegado a ser la wikipedia o estamos realmente intentando en esta batalla primero innovamos sin mercado luego el mercado vino se apropió y hizo mucho dinero queremos que no hagan dinero a nuestra costa pero a lo mejor el meter los modelos económicos en estas plataformas lo que se está haciendo es desactivar esta forma de hacer cosas sin incentivos económicos entonces la pregunta que quería hacer es estos modelos económicos pueden ser no monetarios o no intercambiables por ejemplo de reputación o de acceso a servicios de acceso a voto para no caer en el error tan grande que vamos yo considero que es Airbnb es decir un mercado brutal de las habitaciones que tenemos libres que se están soltando en nuestros barrios y que es algo más parecido a un Couchsurfing que era un sitio donde creciendo redes de confianza conseguíamos conectar con los barrios y los sitios que visitábamos ¿no? vale es complicada no sé la pregunta la idea de primeras es como ponía aquí intentar que los incentivos que proporciones no disrupten en inglés como se dice en castellano no fastidien no rompan no afecten no dañen ¿no? a las las dinámicas colaborativas que existan ¿vale? es verdad que hay mucha literatura de de estudios de 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 behavioral economics sobre recompensas que cuando metes dinero en transacciones donde no hay dinero muchas veces corrompes la el pues en una relación amorosa metes dinero y hombre hay un problema ¿no? no sé si lo explico o en relaciones de amigos metes dinero bueno pues puede haber problemas en una wikipedia si yo ahora te pago un céntimo por tus por tus contribuciones a lo mejor dices no mis contribuciones valen mucho más que un céntimo y dejas de colaborar entiendo que hay formas de recompensar pero a la vez hay otros hay otras formas ¿no? donde recibes dinero real y no solo reputación y te ayuda a tener un 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 modelo económico mucho más sostenible hay modelos de crowdfunding hay modelos como los de patreon que están teniendo mucho éxito para artistas últimamente modelos que no tienen tantos problemas éticos donde oye tampoco es un gran problema experimentar con ellos y ver si tiene sentido y aún y aún en el caso de un bla bla car donde al menos idealmente estás compartiendo los gastos de gasolina a la hora de de viajar juntos tampoco veo problemático que haya intercambio de dinero o sea a mí sí que me interesa experimentar con esos modelos también no solo con los modelos de reputacionales no sé si me estoy explicando Susi tenía una yo tenía la idea que vais a probarlo en tres casos de estudio digamos sí principalmente hasta qué punto el contexto influye o sea porque decidir en qué casos de estudio lo vas a experimentar va a decidir mucho los resultados que vais a obtener entonces justo yo echaba de menos en todo esto el bla bla car que hasta ahora no ha salido en la discusión porque entiendo que el bla bla car no cumple todas las políticas de que es un sistema así pero sería un ejemplo más que se podría considerar en ese aspecto aunque algún dinero entre medias es un bien común que se está entonces tenéis pensado en hasta qué punto el contexto y en qué casos de estudio vais a experimentar porque para mí eso es muy importante no es lo mismo que experimentar en un contexto que en otro y que los resultados del proyecto levantando las vistas para el final tengan una validez de decir para cuando se genera para cualquier contexto o solamente determinadas comunidades por perfiles de usuario por más específico más técnico no sé si en la parte social están aceptando esto como lo tenemos nosotros a lo mejor mimetizado o si te vas a otro contexto con otro tipo de perfil de usuario o patina tienes toda la razón y no tengo ni idea me explico sé que Amara va a estar dentro seguro porque el director ejecutivo es amigo mío este en Boston hemos hablado mucho de esto y ha convencido a los la mayor empresa es subtitulado ¿de subtitulado? ¿de qué? ¿para quién? bueno ahí si quieres os doy detalles ellos montaron hace un tiempo un software libre para subtitular muy rápidamente y muy fácilmente para que cualquiera pueda subtitular Universal Subtitles se llamaba antes no sé si os suena y ahora cualquiera puede entrar en amara.org creo que es coges cualquier vídeo de YouTube y tardas muy muy poco en subtitular es como un juego además es súper chulo para subtitular un este tú sin tener ni idea porque no eres una subtituladora profesional pero facilita muchísimo rebaja mucho el coste de subtitular entonces esto ha construido una comunidad desproporcionalmente grande de gente que subtitula tanto de forma amateur como de forma profesional y gente que traduce subtítulos de forma amateur y de forma profesional entonces a ellos ya les contratan para subtitular y ellos están intentando repartir beneficio a la comunidad y hay parte de la comunidad que es voluntaria parte de la comunidad que es que cobra profesional y que cobra por sus servicios porque justo nos han pasado una jornada salió el tema de subtítulos para personas con discapacidad o sea en ese aspecto el usuario final es una variable más que tienes que considerar y que entiendo que el modelo de como esté montado eso para usarlo en educación les da igual o sea que hay cosas que si tú eso lo vendes lo vendes lo parte de difusión del proyecto te la llevas a otro contexto llegará o sea que ahí tenéis que hacer un ejercicio también y lo digo como una crítica constructiva de difusión de que esto existe y de que se puede usar en otro contexto claro y yo entiendo que las contar porque el público que estamos aquí son los tecnólogos pero que creo que hay que dar una vuelta también a todo el paquete de difusión o como lo tenéis montado de que creo que tiene mucho más impacto si se lleva a otro contexto claro la idea de esto es venderlo mucho no solo al usuario final sino investigadores que puedan montar sus legos y puedan hacer sus pilotos no sé si me explico porque si un grupo de investigación coge el framework monta su piloto coge otra comunidad de un contexto que yo no he probado hacen ellos sus cosas publican un paper de lo que sea y encima en una comunidad real donde puedan utilizarlo de forma real pues eso sería maravilloso porque básicamente está aumentando el uso de esto está generando legos para que otros lo puedan reutilizar está dando más pilotos de ejemplos no sé si me explico nosotros nos vamos a centrar en tres porque no me da la vida para más pero la idea es hacer mucho hacer mucha insistencia en vender el framework a ver vamos a ver la cosa es no tengo nadie más fijo básicamente porque estoy superado por los acontecimientos y no sé ahora mismo o sea hay varias comunidades que se me han acercado en plan estaríamos interesados pero ahora mismo no tengo ni idea ya veremos además el primer año no vamos a estar trabajando con vamos a estar montando más infraestructura más de backend y tal entonces ya pues iremos haciendo selección veremos a ver haremos un call público para qué comunidades tal y y qué tiene más sentido qué tiene menos sentido sí que quería que los tres pilotos fueran distintos para que poder aplicarlo a tres áreas pero ya está no te sé decir mucho más la verdad o sea los dos grandes las dos cosas que quieres abarcar es por un lado estas piezas librerías o que sea para que la gente pueda construirse más fácilmente un sistema y la de los sistemas de consenso ¿no? de consenso y de económico o sea de tanto donanza como de economía como de recompensar de alguna manera ¿no? sí pero que puede ser una cosa es cómo votamos una decisión y otra cosa es cuánto qué ganamos al hacer estas cosas no sé si explico ¿cuánto de maduro están los proyectos basados en blockchain a nivel de interface de usuario aplicaciones para móviles web en base de datos ¿hay un ecosistema de aplicación de aplicaciones? define ecosistema gente que hace gente que hace framework para vamos a ver hay como todos sabemos hay mogollón tres móviles o sea hoy no puedes plantear que alguien ese Wallapop Wallapop no es ninguna idea novedad o sea quería decir voy a hacer la comprensión muy rápido en el mundo startup está bastante claro que no es el primero que llega el que se lleva al gato de agua o el que hace tiene éxito sino es el que llega y lo hace bien o sea y suple la necesidad del consumidor Wallapop no inventó la venta de segunda mano pero resulta que todo el mundo prefiere hacer una foto y aparecer un anuncio y buscarlo por ahí que entrar en ebay segundamano.es y comprarlo por ahí igual con las redes sociales igual con bueno un muy buen ejemplo entonces quiero decir que tú ahora me digas si he hecho un PowerSurfing que es en toda la hora pero tengo que entrar de una manera super clara que no soporte el sistema activo que no está en el móvil si por eso me quiero centrar en comunidades maduras y existentes que se comprometan a que parte de su comunidad empiece o sea hacer un piloto con usuarios reales que quieran notizar esto más que lanzar un servicio a ver quién me utiliza no sé si me estoy explicando la cosa es ir mucho más de la mano de una comunidad real con usuarios reales hoy día el campo de blockchain está es muy dinámico está creciendo a toda velocidad y muchísimo dinero metido el ecosistema de startups es totalmente desproporcionado ahora de aplicaciones reales funcionando con muchos usuarios y bonitas nulo prácticamente hay monederos bueno sí perdón monederos sí yo estaba pensando en rollo smart contract y tal eso es verdad eso es verdad o sea la parte de crypto currencies está mucho más trillada la parte de que más me interesa a mí de smart contracts de hosta no sé cuántos está totalmente en bravas pero bueno el crecimiento de esto es va a toda hostia es exponencial en dos años se ha cambiado totalmente el panorama y el proyecto son cinco años entonces yo me estoy apoyando ahí básicamente de que hay muchas energías metidas y vamos a poder reutilizar mucho que se vaya haciendo básicamente un proyecto se llama status perdón status creo que se llama hay un proyecto que básicamente ha conseguido un montón de pasta y lo que están haciendo es quiero que el móvil sea la interfaz a todos estos servicios entonces están construyendo para el móvil para el navegador del móvil una plataforma que te permite acceder las cosas que se están construyendo de manera sencilla o sea que o sea la cosa es hoy día ahora mismo solo podrías madurez no hay no en la práctica no hay gente que no 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 madurez no es esto es el futuro a ver el futuro no ha llegado las ERC no quieren o sea asumen una sí eso es sí sí es verdad los proyectos ERC son high risk high gain en plan de que puedas que haya un alto riesgo de que esto se vaya a la mierda pero que si si lo consigue que peta no sé si pues hay un riesgo sí sí está claro y las dependencias muy claras como mañana todo el mundo blockchain se vaya a pique pues esto se va parcialmente a pique tal pero bueno hombre espero que que vaya algún cambio una pregunta intentando responder a otras o sea tú has dicho que esto va a estar por ejemplo si yo te haces un Airbnb ¿no? entonces Airbnb como está centralizado a lo mismo la plataforma te cobra unos intereses ¿no? por utilizar su plataforma entonces yo pienso que de esta manera si tú haces esto no hay intereses porque lo único que estás pagando es el coste de transacción como está movido por la comunidad no hay ninguna entidad que se bueno hay pros y contras en ello hay pros y contras porque aquí a un usuario normal paga por micropaga por una transacción por una interacción ¿vale? a lo que me refiero como no se está pagando una DAO no paga a un servidor el coste de un servidor ¿no? que pagaría la plataforma básicamente lo pagamos entre todos la computación de que se hace entonces ese entre todos incluye a los usuarios que no pagan por una búsqueda en el listado de Airbnb aunque paguen más por el servicio al final aquí es verdad que el servicio probablemente sería más barato que en Airbnb pero tampoco es que lo quiera vender porque fuera más sería más barato la verdad simplemente va a ser distinto porque vas a poder tener un ecosistema de servicios muy distinto ¿y yo tampoco tengo un lugar que sea más barato? no lo sé o sea desde luego BlaBlaCar aumentó de aumentó un 20% en cuanto empezaron a centralizar las transacciones en vez de yo darte el dinero claro pero entonces hombre ese 20% es un incremento de coste del plataforma que te están cobrando ellos pero lo que quiere decir es que Airbnb efectivamente entiendo los problemas que es una cosa centralizada pero tiene muchas ventajas una de ellas es que si te rompe la casa denuncio a Airbnb por supuesto lo que pasa es que aquí puedes trocearlo y elegir qué aseguradora quieres para tu servicio y la cosa está luego cómo busco esa aseguradora puede ni siquiera tener una sede en Europa ni en Estados Unidos puede estar en un país en el que las leyes claro y entonces pero podrías tener muchas DAOs de aseguradoras que te ofrecen distintos servicios a lo mejor tú quieres una local o quieres la más barata o quieres la americana o quieres bueno pues eso ya o quieres la que sea más anónima no sé si me explico simplemente es aumentar la capacidad de elección y también aunque yo quiero que todo sea muy descentralizado habrá super DAOs que estén mucho más utilizadas que otras DAOs pues sí seguro fijo pero bueno al menos podrán capturar o sea podrán obligar al usuario menos que las que obligan al usuario de hoy simplemente el usuario querrá estar ahí y no porque le obliguen ni tenga sus datos y no se pueda ir como pasaría en un Facebook sino porque realmente me están dando un servicio muy superior a cualquiera de la competencia oye pues no tengo ningún problema no sé si me explico y utilizo el ejemplo del Airbnb descentralizado pero no quiero competir con Airbnb la cosa es que la economía colaborativa es algo que vamos a ver muchísimos servicios nuevos igual que Airbnb no lo pensábamos hace unos años o Wallapop no lo pensábamos hace unos años van a seguir siglando nuevos servicios la idea es que nuevos servicios puedan ya utilizar esto si quieren desplegarse en vez de intentar competir con los que ya hay quiero decir había creo que Gonzalo quería quería preguntar o sea con respecto a la pregunta anterior vas a por ejemplo poniéndote el ejemplo de Blablacar porque yo he usado Blablacar y yo he usado Blablacar con gente que hacía viajes regularmente y como tú decías aumentó el 20% cuando los pagos se centralizaron en la plataforma pero esa gente me decía en vez de pagarme por Blablacar en vez de la próxima vez que quieras viajar me envías un mensaje te doy mi teléfono y tú me pagas un poco menos ¿vale? a ti te sale más barato a mí no me cobran intereses y si seguimos haciendo el viaje la cosa es ¿vas a intentar recompensar a los que utilizan tus plataformas para que en este caso diga el tío no no pagame por la plataforma porque me viene yo no voy a intentar yo no voy a intentar hacer nada yo voy a proveer muchos bloques y que y vamos a ver cuáles utilizamos y cuáles no en función de los pilotos que estamos haciendo y con lo que la gente quiera no se explico yo no voy a tener una o sea a ver yo obviamente tengo sesgo y tal pero pero no es que vaya a decir no no voy a intentar guiar que el framework esté diseñado solo para bueno no que esté que si alguien se lo quiera eso es eso es es que a lo mejor el intercambio puede ser descentralizado puede ser un acuerdo entre dos partes y luego lo que se sube a lo mejor a la plataforma es la evaluación del viaje o lo que sea o sea no tiene por qué estar el pago a través de la ¿no? eso dependerá de quien lo que lo quiera desplegar Gonzalo creo que tenía una pregunta yo ahora me quería ir por el por el lado mundano de las cosas hasta donde puedas contar que son dos cosas la primera es ¿cuáles son los costes del del proyecto? porque ocho personas cinco años se te ponen el millón y medio de euros que supongo que no es lo que va a pasar contemplas otros otros costes y la otra es devuélvenos la fe en la UCM dinos que te apoyan de alguna manera empiezo por la última ¿deja de? deja de grabar ¿quieres que? ¿quieres que? ¿quieres que? ¿quieres que? ¿quieres que? ¿quieres que? está guay o sea tanto para la redacción de propuestas ahora tienen un servicio de dar feedback no sé cuántos cuando ya te pasas a la segundo filtro que es para hacer la entrevista de montar un ensayo con gente de jurado para hacer un un simulacro de la entrevista para la parte de ahora de firma de contrato y tal no sé cuántos se lo están currando haciendo la burocracia que me tendría que tocar a mí me dicen no 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 ya lo hacemos nosotros o sea la oficina europea desde que ha aumentado en número de personas la verdad es que muy bien no sé cómo será cuando empecemos con los costes económicos y tal es verdad que antiguamente teníamos todo centralizado en una persona ya no está esa persona ha cambiado mucho el panorama no sé cómo va a ser ahora entonces por ese lado me está sorprendiendo gratamente la UCM básicamente porque me acostumbraron a no esperar nada o esperar más curro y ahora me están quitando curro entonces por ese lado guay y la primera pregunta ya no se me ha olvidado los costes del proyecto los costes del proyecto la verdad es que está guay porque hay como del millón y medio un millón es para lo de las ocho personas viajes y todo esto o sea para básicamente implementar el proyecto y hay unos 250.000 de dinero y disposición que es una cosa monstruosa y que no sé hacer con ello ¿te compras una casa? no es para investigación ¿vale? ¿te compras una casa para investigación? no domótica domótica tío bueno o sea para simular necesito servidores para hacer cosas eso sí pero bueno a lo que me refiero es que da bastante facilidad de de yo tengo una propuesta ¿y la Complutense te va a dar facilidad para gastar alquileres? no lo sé todavía ya te lo diré cuando empezamos yo lo sé es lo sobre el papel pero vamos que es un pico de tener mucha libertad de que es porque el millón va a ser auditado fijado por la Comisión Europea tal que todos los costes vayan bien no sé cuántos y esos cientos mil va a ser controlado por la Comple y no por la Comisión Europea entonces tienes mucha más libertad ¿y puede ir para contratación? ¿eh? ¿puedo ir para contratación también? sí entonces mola para apoyar otras cosas otras líneas para complementar gastos que a lo mejor para por ejemplo comprar ETHER no sé cómo lo voy a justificar para la Comisión Europea pero probablemente por UCM sería más fácil cosas así bueno estamos un poquito fuera de hora pero déjame una última pregunta no que es se refiere un poco a los primeros pasos sí nos has contado tu proyecto cómo vas a empezar qué vas a hacer en los meses que siguen pues los primeros pasos pues los primeros pasos es contratar a tanto gente a ver un super arquitecto de software ¿vale? que tenga experiencia en para casa domótica para que tenga experiencia en blockchain para montar la arquitectura del framework y ponernos a construir los el framework el primer año eso es lo tal un desarrollador blockchain y PFS que tenemos aquí para hacer para hacer el el doctorado y para desarrollar componentes tal un postdoc que sea entre sociólogo y informática que también tengo ya David Rozas ¿no? para desarrollar esos modelos estos los modelos los modelos los legos ¿no? y hacer simulación también y hacer simulación me parece que voy a tirar TFGs o algo así ya veremos porque a David a David no le apetece nada hacer simulaciones a lo mejor pero bueno ya ya iremos viendo eh y una persona de ciencias sociales para empezar a coger todo eso de cuáles son los legos y cuáles son los modelos que podemos transferir a la blockchain y tal eso tiene que hacer alguien de ciencias sociales y además colaborando con gente de Harvard que les motiva también mucho esto así que eh ese va a ser el primer año básicamente es decir la parte de pilotos y campo de pruebas más adelante en el primer año no los modelos sociales y o sea de gobernanza y económicos en realidad están muy íntimamente ligados ¿no? sí sí lo que pasa es o habrá dependencias entre uno y otro eso es sí habrá por ejemplo si utilizas reputación puedes utilizarlo tanto en gobernanza como en económicos si utilizas reputación de un lado a lo mejor la puedes utilizar para recompensar el otro tal pero hay otras cosas que no hombre a ver los tokens también pueden ser capacidad de votos y tal entonces también puedes recompensar económicamente con más capacidad de votos bueno puedes hacer mezclas bastante chulas y perfidas entonces bueno en fin vale pues yo creo que podemos cerrar aquí pues muchas gracias muchas gracias aplausos 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 chau